A lo largo de unas entregas os voy a contar un poco todo el material que voy a llevar en las competiciones y los apoyos que voy a tener en este 2018. Vamos a empezar con Costa del Sol. Como veis, Costa del Sol ha sido el sitio donde he crecido y donde vengo muy a menudo a entrenar duro y aprovecharme el buen tiempo. Muchos días de sol, pruebas estupendas y un sitio espectacular para practicar el deporte. Así que nada, vamos a hacerlo un poco y os pongo como ejemplo. Gracias por ver el video.